No se pierde nada, excepto el tiempo de todos ustedes, y el mío, y el de él. La mamá de Levi también. ¿Quién me está esperando? A ver. No, quédate, quédate. Ahí estoy. Ok. La mamá de Levi. No era un perro ni nada. No, no, no le pegaría un perro, ya creemos que... A ver. Creo que me exageré ahí con irme demasiado arriba. Ahora sí. Por favor, Juego, no te trajes. Así no tengo que editar 33 minutos más de video. Quiero una hora hoy. Por lo menos. Ay, 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 demasiado seguita. Qué payas. Así que te voy a subir el nivel del cooler. Que no tiene nada que ver el cooler. Es un problema del... ...del acelerador con el juego. La incompatibilidad sexual. A ver. Ok, sexual, no sé. A ver. Uff, 300. Acepto. No puedo hablar... La caja de la música. Ah, esta es la caja de la música. Miren. Mano, esta cosa está todo arrastrado. Mira. Un corte. ¿Qué? ¿Crees que la caja pertenece a ella? La pobre chica murió hace mucho tiempo... ...con los resultados de ella. Vamos a traer esto de vuelta a su amigo. Hace mucho tiempo, hey. Pero nosotros estuvimos por acá hace... ...un rato nomás. What? Máximo... ...media hora estuvimos ahí. Ok. Videojuegos. No, hace mucho, hey. No, no les habíamos encontrado antes. No, no, no. Le habéis dado mi regalo a Dungeon Ball. Tengo que saber qué ha dicho. Bueno, ha dicho que era una nimidad. Qué sabio. Qué verdad. Nadie es capaz de ver las cosas como él. Decidiré hasta el fin de los días Dungeon Ball. Esto no lo habíamos hecho. Tengo un déjà vu. Es mucho tiempo. Gran... ¿Qué era que te daba la misión? Debe valer la pena, Granjo. Porque me va a seguir... ...de rincón a rincón... ...mundial... ...del mundo. Pero seguramente te premia la... ...la paciencia que tenés que tener. Porque ahora mismo... ...para completar la misión de Dungeon Ball... ...tenemos que ir al fucking deserto. Tenemos que ir al otro rincón del mapa. No es en el desierto ahí al principio. No, no, no. Es en el desierto ahí en lo profundo hacia la ciudad. No voy a hacer eso. No tengo ganas. Le apiro la paciencia. Si pierdo la misión para siempre... ...y bueno, se perdió. Vamos a... No, nos van a sacar... ...el trasero de Chubi. No. No saca el trasero de Chubi. Nooo. Ok, ahora sí misión principal. Pero no, vamos a tener el final hecho. Lo siento. A ver. Vamos a guardar acá. Por las dudas. De hecho, ese es un guardado rápido. Pero bueno. No se autoguarda el juego. Tranquil. Me has traído aceite Delta de Viscosidad. Mira, corre. Qué pureta. Y etcétera, etcétera. No puedo pasar más por acá. Y ahora ya nos vamos... ...hacia la ciudad. No más directo. Que es por acá. Por acá. No, por acá. Por acá. Por acá. Estas son muy bajas, pero espero que lo harás, pero no lo harás. Lo cerramos luego. ¡Vamos! Y nada, me confundí, ¿no? De hecho, es por la salida principal, pero no hacia la... Bueno, principal, entre comillas. Desde un punto de vista, esta también podría ser la salida principal, aunque está cerrada. La gran cambiazo. ¿Se retiró ya cambiazo? Ok. Qué random fue eso. Ok. A ver. Señor Android de contaje. No apertura. El Slendermar. El Slendermar. El Slendermar. Ahí está. No sé ya de mi nombre, carajo. Mío, ya. Donde todo se... O sea, el bartender se viste de Slendermar. No sé si sea buena idea de dónde se... Eh, espera. Por... Por acá. Ahí está. Por ahí. Ahí está. No. Nada de final malo. Nada de final malo. Ahí está. A ver. ¿Dónde está el goliath? A la puta. ¿Hay caca en el aire o soy yo nomás? Sí, hay caca en el aire. Está todo gris. Un goliath. Entonces, un goliath es uno de los grandes. Tengo que poner goliath. ¿Qué se llama? Ok, ahí se le ve. Oh no. No era polvo, parece. Y bueno, ponerle que era polvo. Ojalá. Por acá. No sé si está bien porque nos vamos a encontrar con una pared ahora. O no. No, parece que está todo abierto ya. Uf, ahí está el goliath. Eh... Ok, vamos a ir por otra ruta, me dice. Uy. Creo que ese fue para mí. Chao. Uf. Se armaron. Ok. Necesitamos uno de esos... Esa navecita aparece. ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué está pasando? Ok. Ok. ¿Por qué la pantalla está de esta? Porque hay como un filtro en la pantalla. Uf. Papá. Tengo que pasar entre las piernas, bueno. Ya jalo, man. Ya jalo, perro. Un golpe por lo menos vamos a resistir. Tranqui. ¿Será que le hago daño? Ahora. Sí le hago daño. Yo voy a decir que me quedo acá todo el día. ¿Sabes qué? Mejor no quiero... No quiero saber. El juego es bastante... No sé, ¿sabes lo que va a pasar? ¿Cómo se dice? Bastante... Ex... Novia. Así es. Bastante ex novia. A ver. En el último piso del edificio más alto nos pone el robot a propósito. Para generar un poco de conflicto entre el jugador y el videojuego. Así tipo para decir... ¿Por qué en el fucking último piso del edificio más alto? Puede hacer un poquito más. En el último piso del edificio más abajo por lo menos. Con un poco de que... O sea... O sea... Bueno, ahora sí. Hay que pelear, parece. Yo soy Chubi. No me da el treno. Hazo para el gobernador. Hazo para el gobernador. Perdón por decirte haso para el gobernador. No sé por qué hazo para el gobernador. Me he salvado Lo estamos haciendo bien Y este es parárselo más acá como un imbécil Que buen goleán No debería pegarle mejor en la cara O con la espada mejor, ¿verdad? A veces me olvido que tengo una firma hecha poquería en mi espalda Técnicamente flotando en la espalda Pero sí, uff Pensé que iba a flotar cuando me... Yo pensé que esas bolitas que son más oscuras son... No podía romper Pero son más duras nomás Ay, ¿cómo carajo voy a esquivar esto? Esquive al parecer No sé cómo, pero esquive Viene Prácticamente no me estoy moviendo de mi lugar Bueno, ahora sí A ver señor golead Es muy lento ese ataque Y bueno Igual con eso yo creo que no Y bueno, ya Ah, vos te podías ir nomás Oh, creo que la cámara no te ha dejado Ahí está Listo, el edificio más alto era ese ¿Qué pasa si he elegido el otro? Uff, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál soy yo? Acá Ah, mira, se puede esquivar ¿O qué carajo es esto? En fin, hay otro golead por acá Creo Uff, Star Fox De vuelta Ay Ay, cua puta Ok No puedo prender De burro de carajo Pará de hacer eso Se quede, papá Se quede, papá Ok Creo que esto Hay que movernos un poquito Uh-huh Hazoso, papá Hazoso Toma mi Ay, hijo de puta No es tan hazoso Oh, Dios Sin aviso Solo tiro a eso Qué pucha Bueno, ok Autocura mía Uno, 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 uno Me da la vuelta sobre mí Mismo Ok Para festejar Target enemigos offline That should do it for the Goliaths Look out It's recharging Ay, cua puta Me da la vuelta sobre la zona de la combate Ay, cua Ay, cua Vamos a morir Y bueno Creo No, no, no Vamos a morir Vamos a morir Estamos perfecto Pero hay un peropozo ahora ¿Qué pasó? Alien Increíble Los aliens que no se han revelado en los cientos de años Están escondiendo en la tierra Mira el simbolito de Alien Qué chulina Bueno Al parecer hay aliens Gracias al pozo que hizo El robot Gracias al pozo que hizo El robot Gigante O sea Parece que hay aliens Debajo de la tierra Ok ¿Por qué no seguimos el resto del juego con estos...? No, bueno, chavos entonces No, bueno, chavos entonces Y bueno, adiós Se van a despacio Así Estamos en el primer momento Estamos interceptando un signal Debería a los aliens Estas son las criaturas que están directas De las formas de vida de la masina En este planeta Si podemos destruirlos Podemos acabar la guerra Debería a una duro y arduosa Una vez y por todas Nosotros Nuestra equipo de intel Esa difícil Están tratando de analizar La source de los signal Pero no estamos ahí No tenemos Necesitamos más datos Todas las unidades de Yorha están ordenadas para priorizar la colección de datos sobre todo lo demás. No podemos dejar esta oportunidad deslizar a nuestros dedos. Ok, pero primero voy a hacer una misión secundaria. Gracias, señora. No puedes hacer todas las misiones secundarias, obviamente. Me destrozó así de onda. Y bueno, encapé. No, creo que por acá no vemos cerca. Por acá hay muchas cosas que todavía no vemos. Pero las voy a hacer porque hay misiones secundarias que te mandan hacia acá también. ¿Dónde están mis espadas? Raro. De hecho no voy a tocar lo de las espadas. Estoy botando las espadas para... Para... Para ver la cola de Chuy. No. Para eso no más. Levanté para eso. A ver. No, por eso mismo para no quedar como un pervertido. Ahí está. Listo. ¿Qué pasó, Craig? ¿Qué pasó, Craig? ¿Te cagaste? No puedes mantener tu palabra de... 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 De acosador agresivo de... 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 De androides. ¿Por qué agresivos los...? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, menos malo vinimos por acá. Espera. Ahí está la melancolidad de Juan... Juan Pablo. Juan Pablo. Técnicamente es Juan Pablo, ¿verdad? No técnicamente. Es Juan Pablo. Jim Paul. ¿O no? O John Paul, ¿o qué es Juan Carlos? O John es José. No, John es José. Y Jim es Juan. Bien. Buena charla tuvimos. Buena charla. A ver. ¿Qué hay acá? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Ese ítem de ahí? Está en el centro mismo de donde está el circulito este. A ver. ¿Qué es? No, no es eso. A ver. Eh, eh, eh. Un bot. Un bot. Un bot. Alt más. Gracias, juego. Porque ese me había olvidado. Alt más. Ahí está. Pot C. Pot A. Pot C. Misil. Un láser. La mía porquería con... Ah, pero... Órale. Ok, vamos a hacer un rato ese. Perdón, pot, por cambiarte. Este es más gordito, más chulina. Puede ser... Ahora que me doy cuenta, el bot nunca podemos verlo desde adelante. Siempre he girado en la cámara, el bot. Interesante detalle que tenemos que tener en cuenta para después. No. Ah, no. Ah, chulina. Cuando le agarré el bracito. Uriah, sí, 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 sí. Bueno. Ahora, otra vez, tenemos que entrar en la charla del desierto con Krai. ¿Cuándo va al muro? ¿Cuál es la vela coli a Jim Paul? ¿Cómo te doy a Jim Paul? ¿Por qué me haces venir hasta acá? Sí, hasta acá vine por esto nomás A ver, señor Jim Paul ¿Qué es lo que...? No, vamos a dejarle eso, no, no parece... Atacarnos A ver, hoy me levanté Me cepille la cola, las dos dientes La cola, porque... Hay gente que se cepilla la cola, está bien, digo... ¿Qué vas a hacer? Seguramente vos no vas a querer saberlo Eso es lo primero, tipo, estás en un ascensor Y entran 7 personas Y una sí o sí Se cepilla la cola al levantarse Pero no se cepilla la cola tipo Con crema dental O pasta dental, como quieras decirle Sino que este Casi quería abrir la cola bien, pero no Pero... De hecho quiero probar algo, no, no voy a probar Ya, pero... No, iba a autodestruirme, pero... No, 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 va a ser genial ¿Qué iba a decir? Sí Sí Eso del asesor No se pierda la emoción A ver... Le vamos a romper el... El corazón De hecho no, no se le va a romper el corazón Tenía una mascarita re chulina ¿O qué era? ¿Cómo era? Era rosita Ah, no, tenía un parche Eso no era Y su mascarita era rosa Y tiene maquillaje, oh Chulina A ver qué tenés para decir Oye, recadero Dime... Ay, cueputa, me tratas mal encima Maquina enamorada ¿Qué piensa Jim Paul de mi regalo? Ha dicho que era una chatarra Cuánta crueldad No puedo ni describirla Cuando pienso en su sadismo Me siento... Ufff Cobra O sea, las máquinas Este tipo de máquinas Cuánto... Se parecen a los humanos Realmente Cuánto más mal le trata El tipo a la chica Más le gusta ¿Qué onda con eso? ¿Se pudo replicar excelentemente eso? De esta manera No, no, vos Qué... Sí, la duda No importa ni siquiera No importa ni siquiera Pero él mismo Y aún así Su seguidores Hacen hablando De lo que es Qué punto de todo esto Y qué es Incluso Quizás le preguntar Espera un rato Acaba de... Acaba de... Acaba de censurar... F***ing, creo F***ing... La otra vez hizo lo mismo F***ing Jim Paul Y había dicho que iba a ver en el video Y dije... Qué p*** voy a agarrar y ver el video Carajo, qué p*** Yo veo el video Pongo... Treinta minutos, pero... Bueno, ya está Corto y ya está Digo, mi editor hace eso A ver... No, mamá Qué raro que... Censuren la palabra f***ing Será algo del juego que hace a propósito O algo de Square Enix Misión principal ¿Esto qué es? O sea, cuando entremos en el bosque del lado de... Porque vamos a salir por acá Vamos a salir por acá Y por acá... Y ahí Y yo supongo que se... Que opalame la cualidad del F***ing Jim Paul Después... Inventor tonto No le vamos a hacer caso Después acá hay otra cosa Después acá hay otra cosa Y... Petición de la directora ya completamos Creo Ahora es errante No le den bola Y acá hay otra misión Hija de p*** Bueno... Ok... Lo único que tenemos que hacer ahora es volver... A la aldea de Pascal Y viene... Segunda parte de The Cry of Edition No haga nada De hecho quiero... Qué es lo que es eso de... De la censura El sonido de censura Estoy tratando de acordarme de otro juego Square Enix Donde... P*** Dicen f***ing... En... Final Fantasy XV Yo me acuerdo... Creo... Creo que alguien dice f*** En Final Fantasy XV No suena mucho a Final Fantasy ¿Verdad bro? Me parece que es el caso Hija de mil No sé... Entonces... No sé... No sé... No sé... Claro... ¿Es...? ¿Y cómo es que las máquinas... Pueden ser... Así de... Con lo que tenemos ahora mismo Como... Cual es la teoría De por qué las máquinas se enamoran y todo ese p*** Estoy viendo en el Play de... ¿Cómo de billón? No de billón... es detroit eso detroit vicon human y es tipo hasta ahora no está mal el juego de hecho es raro un juego de viketje no sea malo tiene el tono ese de viketje donde exagera lo vamos a matar al perrito porque eso sí o sí te va a poner triste tipo demasiado mal le trató un tipo a su sirvienta androide y pero horriblemente lo hace y salir y eso es muy de viketje el hecho de que de que la gente es muy cruel al pedo sin sin ningún sin mucho sin mucha historia de por medio en los animes suele pasar eso verdad pero no está entonces recuerdo un anime que un tipo sea así de argel digo guts es argel pero no tanto así como para decir salir de acá de hadas sobre el tipo te ignora nomás por ejemplo pero guts no es el protagonista el antagonista digo es una situación más antagonística está la de la de detroit y extrañamente ese juego hasta ahora hasta donde yo estoy viviendo no está mal yo supongo en algún momento porque el de viketje tiene como tiene esta onda de que tiene buenas preguntas pero las respuestas son terribles y eso es una señal de un mal director así que ahora a ver si porque ahora de viketje no tiene tanto tanto liderazgo en la en la criatura del juego o en el libreto o sea que por ahí los sus escritores los salven pero ya veo gente diciendo como villon core no entiendo como es que tiene cinco estrellas en este mundo pareja qué onda después de la escena donde la detectives le dicen te amo a un asesino serial que conoció hace dos horas por ahí y ahora a ver qué onda este juego puede ser el juego que le salve porque ese director se suele ocultar detrás de caras como el page el anticristo como se llama el duende verde a qué qué pasó bueno qué pasó papá mamá ah mira una misión de mamá disculpa qué ocurrió ay qué vergüenza la verdad es que estaba discutiendo con mi hijo no me digas ay hijo de puta de argel es que no me escucha de ver si ha ido corriendo vete saber dónde siento tener que pediros esto pero podrías encontrarlo y traerlo a casa iría yo misma pero no creo que me las apañe ahí afuera sola haremos lo que podamos vaya si en el fondo de veras unas blandas de las corees de te vas a regentar ya no hay nesina no hay pico un niño familiar te da peado mi culo y él va a querer a ver modo nada dónde carajo puede ser que esté desaparición de la resistencia desaparición de la resistencia pero este es en el ok no me va a quedar en el desierto por favor no me va a quedar en el desierto ok no es en el desierto ok esto es investigación de pirata no se sabe no se sabe no pero esto es así hay que ver porque si no confunden ajá esto es nuevo esto es nuevo también cuen puta esto es nuevo invento otro tonto ahí ¿dónde? ea ¿dónde está entonces? supongo que nos vamos a cruzar con él en algún momento así que por ahora oh por ahí está ahí nomás por ahí nomás a ver no no estaba por ahí nomás ok chau hablamos adiós o por ahí tengo que cargar si tiene que cargar el mapa y se va a actualizar tipo como antes ok ¿qué tiene? la madre de la máquina tiene un niño, ¿eh? es sorprendente verlos formar unidades familiares como eso me wonder si nos dejan examinar sus circuitos de cerebro si nos traemos al niño a casa hijo de puta viejo la curiosidad científica está fuera de la mano, 9S chau 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 ¿dónde está Jim Paul? justo yo no leí justo estaba pensando ah vamos a hablar otra vez ¿qué pasó señor giroscopo? no sé qué carajo es esto si buscáis Jim Paul llegáis tarde se ha ido de viaje entre comillas ¿un viaje? si ha dicho que tenía que encontrarse a sí mismo o algo así pero ha dejado una carta toma carta de Jim Paul recuperador piel de bestia experiencia bien ahí por ahí nos encontramos con el igual sí 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 señor bueno a ver vamos a guardar primero datos creo que va a estar tutoriales no creo que está en objetos carta de Jim Paul objetos clave carta de Jim Paul acá caja musil oxidada así entonces le tengo que llevar a alguien carta de Jim Paul dice parto para buscar la verdad del mundo tira esa basura ya está eso no es la carta gran carta hay más renglones en serio eso no es lo más ¿no es la carta de Jim Paul? ¿no es la carta de Jim Paul? datos mejoras tira esa chat o sea lo que le como lo que le vinimos a a regalar o no sé chip de ampliación o no sé ¿a qué se refería? ¿no? ¿no? tengo dos experiencias versión 1 por eso estamos a ver vamos a quitar este y de apoyo en su modo ¿no? experiencia versión 3 no cabe corre y bueno ¿esto qué es? velocidad ¿y esto? evasión esto podemos tirar ¿no? ahí está listo y ahora optimizar ahí está ¿listo? a ver si no hace mucho aunque contra el creo que eso es lo que nos ayudó más o menos contra el contra el robot maestro ¿qué hacemos ahora? vamos a la petición a la base otra vez creo que va bien ah tenemos que pasar por acá después por acá pero sería más rápido venir por acá porque si no tenemos que darnos toda la vuelta aunque esto creo que es dentro del parque de diversiones porque por acá en este agujerito si esta es la puerta del parque de diversiones si tenemos que ir hacia el parque de diversiones ok viajamos ¿qué hora es? dale dale celular ah cierto la apague la había apagado el episodio hace tres episodios creo que bueno ok